En mi vida porque es muy corta para tu saliva, ahora vivo sangre. Lucho, descubrimos un talento oculto de una figura de Bahía Básquet. Claro, se trata de Juan Cruz Marini, de uno de los pocos bahienses que tiene Bahía Básquet en el plantel, que se inició en Pacífico y que ya hace un tiempo está en Bahía Básquet y ahora con muchos minutos en Liga Nacional. Mezclamos el básquetón en el título y el género que a él le gusta, en el que compone y canta, el rap, es una mezcla del básquet con este género, pero bueno, si te parece te invito a conocer el lado B de quien lo puede ver en el Dow Center jugando en cada partido en Bahía Básquet. ¿Lo has escuchado? Lo escuché, bien. ¿Rapea mejor de lo que juega o juega mejor de lo que rapea? No, por la hora sigue jugando mucho mejor de lo que rapea, pero ¿quién te dice en un futuro que cuando deje el básquet faltarían muchos años? Puedo dedicarse a esto. Pero arrancamos este informe especial con Juan Cruz Marini, Bahía Básquet y el lado B, el cantante de rap. Juan Cruz Marini crece a grandes pasos con la camiseta de Bahía Básquet en la Liga Nacional y hace un tiempo encontró en la composición y el canto de rap un nuevo mundo. Hace muy poco, realmente yo me juntaba con mis amigos, improvisábamos mucho por ahí, mirábamos muchas batallas y demás, que es lo que más me gusta y eso. Y hace poco un amigo había sacado una canción con otro amigo que es el chico que me produce las canciones y demás y dije, bueno, vamos a probar, a ver qué sale. Y la verdad que me encontré con un lugar para expresar lo que sentís y sacar lo que tenés dentro, que por ahí muchas veces te queda o va pasando y te va quedando y está bueno que quede en algún lado y es como sacarlo para vos mismo también. Su primer tema se llama Sangre Verde, una dedicatoria a Pacífico, el club que lo formó. Era un poco desde que arranqué en Pacífico a los cuatro años hasta 2018, que fue el último día que me tocó estar y nada, es un poquito también lo que siento, mi amor por el club. En cada composición y antes de una grabación, Juan Cruz tiene sus primeros críticos, sus compañeros de Bahía Basket. Generalmente antes de ir a grabarla o demás, se la muestro a Bauti, a Rafa, a Tolo, que son los que más les gusta y más me preguntan. No, pero bien, bien me apoyan, me dicen que está bueno, que les gusta lo que hago y nada, eso también está bueno, mostrarle a alguien antes como para, oh, mirá, te falta esto, por ahí me gustaría más que suene esto, porque Bauti y Tolo son dos que miran muchas batallas. Marini, que es fana del cantante de rap Wos, publicó anoche su segunda creación, que tiene que ver con los amigos del campeón de los deportistas. Trata un poco de la amistad y de cómo hay gente que está cuando te va bien, pero cuando te va mal no, que en nuestro ámbito es muy común. El básquet tiene, ¿no? Un poco de eso. Sí, tiene mucho, de que se agarran de vos cuando te va bien y cuando te está yendo mal se hacen a un lado o no te prestan por ahí la contención que necesitas y realmente es gente que por ahí no te conviene tener cerca. El básquet es su profesión y lo que quiere para su vida, pero Juan Cruz Marini encontró en este hobby un lugar para salir de la rutina. Que es como a los chicos les gusta leer un libro, se ponen a leer un libro en los tiempos muertos, en los ratos que tenemos libre. Yo creo que es un poco eso también, el no estar por ahí pegado a un teléfono o a una Playstation o a un televisor mirando una serie y hacer algo más, algo que te haga pensar, algo que te guste porque es algo que realmente me gusta y me gusta hacerlo. Y también es para desconectar un poco todo el día, estás todo el día rodeado por una cancha baski y demás y por ahí necesitas esas cositas para desconectar y bueno yo ahora en este momento lo encontré por ese lado. Bahía básquet está de racha en la liga y en día saldrá de gira al norte. Musicalizados por J.C.M.